donde ni más ni menos provoca una muerte, un asesinato. No es menor, sin perjuicio de que tenemos mucho más, mucho más para violar, y obviamente lo vamos a demostrar. No es menor dar una orden y que un joven termine asesinado. Enzo Comelli y Ciro Pertossi avanzaron hacia el objetivo y Thompson también hizo lo suyo. Por su lado, mientras el resto de los verdugos cumplía otro rol fundamental en el crimen. O sea, todos rodeando a Fernando, todos con su intervención, todos pegándole y todos matándolo, asesinándolo. Eso fue lo que pasó. Obviamente es un círculo que debemos cerrar, como también muy bien explicó la Fiscalía. Es un círculo que se debe cerrar no solamente con la fascinación que provocan las imágenes, sino que se debe cerrar con toda la prueba que tuvimos oportunidad de producir, de ver y de oír. Es un círculo, excelentísimo tribunal, que cierra perfectamente, lamentablemente estamos hablando de la muerte de Fernando Baez Sosa, pero el círculo cierra, obviamente mis colegas lo podrán manifestar, cierra perfectamente, perfectamente.